¿Sencillo? Solo Solita es mi nuevo sencillo y es una de las canciones más vulnerables que yo he escrito hasta ahora. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido alguna relación tóxica con alguien, llámalo pareja, familia, compañero de trabajo o lo que sea. Ese tipo de relaciones que te buscan solo cuando están interesados en algo tuyo o cuando tú das, 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 pero no recibes nada, cambia. Y nada, llega un punto en donde uno dice, ¿qué hago yo acá? Y le dices, chao pescado, como diríamos en mi país. Y cuando vuelven ya es demasiado tarde y por eso la canción dice, ahora que me extrañas ya no quiero nada. Bueno, el video se filmó en México, lo filmamos con unos directores que se llaman The Producers y fue súper emocionante, yo me acuerdo que yo les decía a ellos que yo me imaginaba esta canción como en un lugar nocturno con una mezcla de colores cálidos y fríos y en el video, bueno, pueden ver mucho de eso. Y es una historia que al final tiene un final inesperado. Así que los invito a ver el videoclip en mis redes sociales como Alaya Música para que vean y me cuenten qué tal. Ahorita estamos trabajando en el álbum que esperamos y salga el año que viene. Lo que pasa es que nunca estoy satisfecha y siempre quiero agregar más canciones y más canciones. Pero estamos trabajando en eso, en mucha más música que se viene por ahí y también en unos conciertos que también se vienen, así que tienen que estar pendientes.